Llegando al primer avituallamiento, van 9 kilómetros, 6.50 el kilómetro, 6.50, 6.40, 6.7, entonces de momento muy bien, he gastado cero, he bebido la mitad de agua, voy muy, 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 muy cómodo y acordándome hoy mucho de la doble maratón que hicimos con Mauro Cialucci, fucking Mauro, en el Ultraman de Gales. Y esto es parte de la etapa de la doble maratón. Hasta ahí arriba hay que subir. Kilómetro 36.700, 6 kilómetros y poco para el próximo avituallamiento, muy poca agua, así que la táctica es intentar correr como pueda, a pleno sol, ir ahí, beber, coger agua, comer un poco, estirar. Y esto no quiero, es que no. Kilómetro 30 y 40. Algo en tres para el avituallamiento. No tengo nada. No me queda nada de mi fuerza, ni cojones, ni prensa, ni agua, ni salas. Y hay que llegar ahí y parar, comerlo, y empezar la otra carrera, como sea, pero vivo, 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 vivo. Se conoce que me he pasado de ritmo, he llegado al primer avituallamiento, ahí al cuarto. Esto es kilómetro 44. El primero de los españoles de los ciento y pico que estamos aquí. Eso quiere decir que me he pasado de ritmo entonces ahora. Únete como aquí con agua fría. Y muesli con chocolate que creo que esto me va a ir salvando la carrera. Venga, vamos. 60 kilómetros, 60 kilómetros. Seguimos corriendo y aquí sigue anocheciendo. Y después de 9 horas 17 minutos, este es uno de los mejores momentos de todo el día. 62 kilómetros y venga, 19. Madre mía. Y seguimos corriendo con los cojones, aún no entiendo cómo seguimos vivos. Y este es uno de los momentos que yo creo que quedará en el top 10 de momento de cosas que me llevo, no para la saca, no, para la retina. Difícil momento. Any person can imagine. You will never know how difficult. Only you are here, suffering. But you know what? In one hour and a half will be the best moment in our life. Ya vemos el último checkpoint. Está llegando. Y aquí seguimos. Ya somos cuatro. Y esto es un sueño, tío. Corre por el desierto de noche, casi 12 horas de carrera, casi 12 horas y tirando, 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 tirando. No sé de dónde han salido las fuerzas, pero han salido. Ya se ven las luces. Ya son las luces del campamento. Quedarán unos, unos tres o lo que sea, pero ya están ahí. Solo hay que correr hasta ahí. Solo hay que llegar. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis ese campamento? Ya estamos ahí. 300 metros, 12 horas. Y ahí llegamos. ¿Para qué? ¿Para qué? Si cada vez que vienes me convences, me abrazas y me hablas de los dos. Y yo siento que no voy, que el equilibrio es imposible cuando vienes y me hablas de nosotros dos. No te diré que no. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Yo te sigo porque creo que en el fondo hay algo. Va por tu. Va per tu, Zai. Per aguantar totes aquestes merdes de curses, patiments, carreres i el que faci falta. T'estimo molt. T'estimo. 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 Algun dia li explicarem als nostres fills aquestes borrades.